Gracias. X y X, ¿no, profe? X y X, ¿no? 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 Gracias. 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 Ya volví, profe. Ahora dame un segundito que mi batería está abajo. Ok, profe. 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 Gracias. 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 Alexito, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, profe. Ya, listo, buenísimo. A ver, lo que te decía x2x era esto. Mira, hay una propiedad que dice lo siguiente. Observa. Esto es una circunferencia, ¿está bien? Ok. Ya, esto que está acá, esto que está acá de color celeste, ¿cómo se llama? Esto se llama una cuerda. Una circunferencia, una cuerda. Una circunferencia, una cuerda. ¿Está bien? Ahora, esto que está acá de color verde también se llama otra cuerda. Otra cuerda. Esto que está acá es otra cuerda. Esto que está acá es otra cuerda. ¿Sí? Solo que esta cuerda con la otra cuerda se encuentran en un punto que pertenece a la circunferencia. Estas dos cuerdas en el otro ejemplo se encuentran en un punto que no está alrededor de la circunferencia. Aquí hay dos cuerdas que se encuentran en un punto que sí está en la circunferencia. ¿Eso se puede entender? Sí. Ok. Entonces, lo que va a ser lo siguiente. Si esto que está acá vale un ángulo X, ¿está bien? Ok. Ya. Ese ángulo X, el doble de ese ángulo X es el ángulo que está al frente. O sea, esto que está acá, desde acá hasta acá, esto que está acá es un arco. Le voy a colocar AB, se simboliza AB, así. Cuando hay ese símbolo AB y un arquito encima, se simboliza el arco AB, ¿ya? El arco AB. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ya. Ese arco AB va del doble del ángulo X, el doble, o sea, 2X. ¿Me entiendes? Acá igual. Si yo le pongo acá, por ejemplo, 20 grados el ángulo, el arco, ese arco es el doble de 20. ¿Cuánto vale el arco? A ver, respóndeme. El arco, el arco, el arco. ¿Cuánto vale el arco? 40. 40. Ajá. Es correcto. 40. 40. 40. Entonces, vale 40. Ya. Listo. Entonces, ahora, arriba en el problema que tú tienes también, mira, esto que está acá vale X, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, tú, desde A hasta B, sobrepasa una línea, agarra un color cualquiera, sobrepásalo y vas a poner 2X. Esto que has puesto ahí, eso, eso, bórralo, por favor. Listo. Ya está. Ya está. Sí, profesor. Buenísimo. Ya, eso vale 12. A ver, te voy a poner otro ejemplo y quiero que tú lo hagas muy parecido, ¿ya? A ver, yo tengo acá una circunferencia y voy a colocar una cuerda, este, una cuerda. Y ya. Y ya. Pregunta, si esto vale 30, ¿cuánto vale X? Dime, ¿cuánto vale X? 30 valdría 60, si es el doble, ¿no? Muy bien, está bien, correcto, correcto, es correcto. Ya. Entonces, por acá. Ponte, ponte, ponte acá, te voy a dar otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, acá, ya. Acá abajo hay otro ejemplo, ¿ya? Al lado derecho, mira. Este, abajo, 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 vamos a tener dos cuerdas. Ojo, dos cuerdas, dos cuerdas. Esas dos cuerdas. Esas dos cuerdas. Este. Por ejemplo, acá yo tengo X. Ya. Por ejemplo, esto que está acá vale X, ¿ya? Ya. Y esto que está acá, por ejemplo, vale... Ya. Listo, si eso vale X... Ok. A ver, espérame, espérame... Entonces, al frente, tenemos una... Un ángulo que vale... Que vale, por ejemplo, si esto vale 30, y esto que está acá vale, por ejemplo, 20, ¿ya? Hay una fórmula, hay una fórmula que dice, mira, esto que está acá, vamos a suponer que vale, este... M, y esto que está acá vale, por ejemplo, N. Ya. M, y, entonces, ¿cuánto vale X? X es la suma, M más N entre 2. M más N entre 2. Ok. Ya. Ya. Ya, listo. Arriba, igualito también, mira, ve. Arriba. Esto es... Uy, 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 ya. Esto es X. Es X, ya. Al frente de X, esto vale 30. Más, al otro lado, esto vale 20, ¿ya? Entonces, hay que sumar y dividir entre 2. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 30 más 20. Este... Un momento. Ahí, cabecita nomás, mentalmente, mentalmente. 50, 50 entre 2. Ajá, muy bien. La mitad de 5 soles, la mitad de 5 soles, ¿cuánto es? 25. Claro, muy bien, 25. Ya está. ¿Ok? Listo. Por ejemplo, te voy a poner otros ejemplitos, varios ejemplitos, por favor. Y ya. Acá hay uno. Acá hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Ya. Mira, en cada uno vas a hallar X, ya, campeón. Mira. Mira. Acá. Voy a poner... Esto vale X. Y esto que está acá arriba... Carlitos. Y esto vale 30. Esto que está acá... Vale... Esto que está acá, por ejemplo, lo voy a poner X. No, no, aquí no. Acá lo voy a poner 10. Y esto lo voy a poner, este... 2X, ¿ya? Ya. Luego acá... A esto lo voy a poner 50. Y esto lo voy a poner X más 10. Ahora, acá... Este que está acá va a ser X. Este que está acá va a ser, por ejemplo, 50. Y esto que está acá va a ser... Este, 20. Este que está acá, a ver... Aquí le voy a poner... Estos dos son iguales siempre. Ya. Opuestos por el vértice. Se llama acá también. Dos son iguales. Opuestos por el vértice se llama. Esto lo voy a llamar, este... 20. Y esto 100. Ya. Y finalmente acá. Esto va a ser X. Esto va a ser... Esto va a ser... 100. Y esto va a ser... Este... A ver... Este... 70. Ya, 70. Ya, listo. Dale. ¿Cuánto vale X en cada caso? A ver, ayúdame. ¿Uso la fórmula de antes? Claro que sí. Todo es con fórmula. Pero no tendría sentido que te enseñe en transición. ¿Tú qué dices? Ya, dale campeón. Dale, dale. Acá X sería... No, pues no lo borres. O sea, pon X igual ahí nomás. Igual, pues no lo borres. ¿Ya? Igual pon. Ok. Ajá. ¿Cuánto sería X igual a cuánto? A 10. 10, ¿seguro? Sí. ¿Por qué? Si eso es 10, ¿cuánto vale el arco? Mmm... Tieto. El arco mide 30. Si fuera 10, me diría 20. Ajá. Entonces no hay 10, ¿no? Muy bien. Estás razonando bien. Y a ver, ¿cuánto sería? Dale. Si es 30, entonces este debería ser un número sumado que me dé 30. O lo siguiente de 30, ¿no? A ver, ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Lo siguiente... Lo que es antes de 30 es 20. Entonces X sería igual a 20, ¿no? Por ejemplo, si X vale 20, ¿cuánto sería el que está al frente? O sea, el arco, ¿cuánto sería? 40. ¿Y es 40? No. No. Ay, estoy borrando mal. O sea, si el arco va de 30, el ángulo debe ser la mitad. Sí. ¿Me entiendes? Ya, entonces, ¿cuánto es la mitad de 30? La mitad de 30. No tiene... No tiene mitad del 30, seguro. Yo digo 3 soles. Reparto entre 2, 3 soles. La mitad de 3 soles, ¿cuánto es? 15. Ajá, muy bien, 15. Dale, dale, ponlo. Listo. Listo. Listo, el siguiente, acá. Al siguiente, colocas ahí. 2X igual, ya. Si esto es 10, ¿cuánto vale todo este arco? Ya, pongo, escribe al costado. 2X igual a 20. Ya. Escucha, 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 escucha. Ya no acaba. 2X vale 20. Entonces, ¿cuánto vale una X? Mira, esa es una ecuación y yo te enseñé, mira. Este 2 que está multiplicando al X pasa al otro lado, ¿a qué? ¿A qué pasa? A dividir. Listo. Hazlo tú, pon entonces. Pon tú. 20. No, X es igual a tú, 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 escribe, tú, escribe toda la ecuación. Yo voy a borrar. Escribe tu, X igual a... Ajá. Igual a... 10, ¿no? Primero pon 20 entre 2. 20. X igual a 20 entre 2. 2. Listo. Listo, ya. ¿Cuánto es eso? Y más abajito pon X igual a el resultado. ¿Cuánto es 20 entre 2? 10. Ya pon 10. Listo, ya está. Esa es la respuesta. Ok. Ahora, vamos con la siguiente. Acá, mira. 7 es 50. ¿Cuánto vale todo esto que está acá? 50. 100. Ya, 100. Entonces, acá al costado ya pon X más 10 es igual a 100. O sea, esto que está acá, aquí, ajá, X más 10 debe ser igual a 100. Eso es. Listo. Y debajo pon X es igual a 100 menos 10, porque este más 10 pasa a otro lado a restarse, ¿no? Listo. Listo, muy bien. Y debajo pon X igual a ¿cuánto? Ajá. ¿Cuánto es eso? Un momento. 100 menos 10, no necesitas calculadora. ¿Cómo no vas a poder restar 100 menos 10? No, me planteo duda, profe. Ya, ya, no. Tranquilo, aunque sea con duda, pero hazlo, hazlo. Sí. El camino corriges, ya. Sigue, ¿qué más? Esto ya es con la fórmula, ¿no? Esto de acá abajo. Ajá, sí, 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 esa es la fórmula. Fíjate el estado, el ejercicio anterior, si gustas, o la página anterior. Esta es la fórmula, mira. A ver, es el arco, la suma de los arcos dividido entre 2. X igual a la suma de arcos dividido entre 2. Ajá, ya, ¿está bien ahí? Ajá. Eso es, muy bien, dale, dale. 35. Ok, entonces será 35. Ya, listo, otro lado también, a ver, vamos, ayúdame. Lo mismo, ¿ah? Vale, vale, dale, dale, a ver. ¿Cómo será? X igual a 20 más 100 más 2. ¿Cuánto? 100. ¿Por qué 100? A ver, cuéntame, ¿por qué 100? Ah, me he confundido. Creo que sí te has confundido. A ver, corrige, campeón. Ok. 60. Ajá, ponlo, ponlo, ponlo. Claro. Esto vale 120, ¿no? Sí. 20 más 100 es 120 entre 2. Ya listo, acá. A otro lado, otro lado. Ahí tienes que poner, ahí tienes que poner, ya no vas a poner x, x es el que está acá al centro, el centro, el ángulo que está al centro es igual, pero acá el ángulo que está al centro ya no es este x, es 100. Acá pone 100 también si gustas. O sea, ambos ángulos son iguales, aparte, acuérdate, ambos ángulos son iguales, acuérdate, ponlo, ponlo tú, ponlo tú, ponlo tú, por favor, al costadito, ponle ahí 100, bonito, ya chiquitito, bonito. Listo, ya listo, ahora escúchame. Y ahora tienes que colocar la ecuación acá, escriba la ecuación, pon, el ángulo que está ahí al centro es 100, ¿no? Ese 100 debe ser igual. A ver, pon, 100 es igual. Ajá. Ya, pon la raíta, ya, encima pones x más 70, ah, 70 más x, está bien, también, también, no hay problema, está bien, también, 70 más x, dividido, ajá, abajo entre dos, ya. Ahora escucha, escucha, espera, ya no le pongas igual al costado porque no te va a alcanzar espacio, ya. A ver, costado ya no pongas igual porque no va a alcanzar espacio, tienes que hacer hacia abajo. Esto que está acá, por favor, bórralo. Ok. Ya, bórralo, bórralo. Vamos, vamos. Ya listo, ahora, este 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado, al otro miembro? Lo que divide pasa a multi. Multiplicar. Ya, lo que multiplica, así como acá arriba, lo que multiplica, este 2 pasa a dividir. Lo que suma pasa al otro lado a restar. Lo que divide pasa a otro lado a multi. Multiplicar. Multiplicar. Listo, multiplica, por favor. ¿Cuánto será? 100 por 2 igual a 70 más X. ¿Cuánto es 100 por 2? Ahí estoy, estoy. Ya, pon debajo. 200 es igual a cuánto? 200 es igual a 70 más X. Listo. Entonces, pon X es igual a cuánto. X es igual a cuánto. Este 70 pasa al otro lado a restar. Listo. Entonces pone. X igual a 70 menos 200. Ah, no, 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 no le cambies de lugar a X. La X está a la derecha, campeón. Ok. Este X deja, queda ahí nomás. El 70 es el que tiene que pasar a restar acá. ¿Ya? O sea, abajo pon 200, sigue bajando 200. Ese 70 pasa a restar. 200 menos 70 es igual a X. Ajá, y acá pon 70 es igual. ¿Cuánto es 200 menos 70? Igual a 130. Ajá, pon X igual a 130. 30, listo. Ya. Listo. Acá hay uno más. Ahora. Vamos a tu prueba de fuego. Pero si es que haces bien esto, ya nos quedamos. Si no, nos quedamos atrás de 10. A ver. Acá voy a poner este ángulo. Lo voy a colocar. A este le voy a poner 70. Y a este le voy a colocar 90. Voy a poner X más 10. Ya. 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 Acá vamos a colocar. y acá lo voy a poner 2x y esto que está acá voy a poner este 70 68 ya dale ya campeón dale ok profe a ver seguido concéntrate bien a esto que está acá a ver 30 y 70 30 30 y me dice pongo la fórmula en la primera la fórmula no, la fórmula es el ángulo central este ángulo que está al centro, no es 70 fíjate los problemas anteriores es este, el que está acá es igual de ahí partes, de acá partes claro ahora sí le pongo x más 10, ¿no? claro, este más bonito claro todo eso entre ajá, entre 2 ¿ahí esto? sí voy a verla cuando regreses ya voy a acabar ya, a ver ajá muy bien, muy bien, muy bien Alex, escúchame, 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 Alex, 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 wait, wait, wait escúchame, este, ¿dónde está este 70? que no lo veo ahí, el 70 estos dos están perfectos que haya pasado acá, están perfectos este 70 escúchame, 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 escúchame ok este 70 con este 10 puedes sumar 70 más 10 ¿cuánto? ¿cuánto 70 más 10? 70, ah, los puedo sumar claro, esos dos se pueden sumar ¿cuánto sería? ok 70 más 10 es 80 80 más X 80 más X ya, listo ok ya, ¿cuánto es esto? ¿cuánto está acá? 60 ya, 60 igual a 80 más X escúchame, escúchame vamos a cambiar en lugar de 30 vamos a poner 60, ¿ya? ok yo voy a corregir 60 ya, 60 ajá ya, ¿cuánto sería ahí? 120 listo, ponlo, ponlo ¿cuánto vale X? X ahora me voy a mover por acá 120 menos 80 es igual a X a X muy bien muy bien o sea, 40 ajá listo no, 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 no pon X pon X y más abajo pones X igual a 40 o 40 igual a X a la revés la X va a la derecha X va a la derecha a tienes que respetar el orden el orden respeta por favor el proceso la X ahora sí pues, campeón listo el último problema repito, repito ¿cuánto acabamos? 78 la mitad de 78 o si quieres pongo la fórmula ¿no? sí pongo la fórmula es solo la mitad de 78 39 ¿no? ajá entonces pongo escribe escribe la ecuación igual a 39 ajá ya, a ver más abajito pongo 2X igual a 39 como una ecuación listo ya, ¿cuánto vale X, campeón? este 2 que está multiplicando ¿cómo pasa al otro lado? a dividir ajá entonces sería entre no, no, pero más abajo ya pero eso es la siguiente línea ya sí y ese ese entre no lo pongas así ponlo así uno debajo de otro ¿me entiendes? ya, pero tienes que respetar el orden otra vez estás la X está a la izquierda 39 a la derecha este 2 pasa al otro lado a dividir el 2 ahora sí ¿cuánto vale X? ¿cuánto vale X? aunque sean decimales no importa con un decimal no va a salir exacto ah, ya me sale 19 punto 5 listo eso es X ¿qué te parece? ¿te parece bien? bien sí ya, escúchame aquí nos vamos a quedar ya un favor esperé esa media horita que te estoy debiendo lo vamos a recuperar el día ¿cuál es? tenemos luna hemos cambiado de horario ¿no? te dijo Jorge ¿no? sí ¿qué día es ahora el horario? martes ¿ah? martes martes no domingo sería ya ¿domingo? ¿cómo que domingo? sí o no sé profe sería este ver lo de mi mamá déjame leerle lo whatsapp espérame voy a leerlo ya escúchame segundo con las clases son lunes miércoles y viernes de 8 a 9 y media anota ¿cuándo profe? lunes lunes miércoles y viernes viernes lunes miércoles y viernes de 8 a 9 y 30 de la noche ¿está bien? sí Alex escúchame en ese horario el día lunes o cualquier de estos 3 días aunque sea nos pasamos hasta las 10 de la noche para recuperar esta media hora que te debo o si no de repente el martes o el jueves si tienes tarea urgente me contacta me dice el profe un favorcito en esa media hora que me des podemos hacer mi tarea de tal curso etcétera ¿ya? si es que tienes alguna urgencia siempre urgencia lo normal es lunes miércoles y viernes de 8 a 9 y 30 anota ¿ya? te veo lunes de 8 a 9 y 30 ¿está bien Alexito? está bien profe ya digo entonces ahí nos quedamos muchísimas gracias estamos en contacto ¿ya? ya profe un abrazo enorme chao un abrazo enorme 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 un abrazo enorme